Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque eso ya me la sé Ojalá que sufras cada vez que me veas con él Ojalá, ojalá que te vuelva el karma Eras un muñeco porque no tenías alma Ya no tengo calma, no Acordaste de mi cumple, te ponías una alarma Ya no tengo tiempo, ni menos paciencia Con tantas mentiras ya te sobra la experiencia Pero ya no quiero nada contigo Es un triste recuerdo lo que hemos sido Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Con mi acudia Con hambre y la magia Y ahora salgo con mi gata No vamos pa' nacer después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y una vez me engañas, no me engañas nunca más Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque esa ya me nace Ojalá que sufras cada vez que me veas con él Ojalá que no tengas Que no vuelvas más Ojalá que sufras cada vez que me abste ¡Gracias por ver el video!